¡Ay, qué pasa! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Todos han cantado también, señor Urquizo. Diga, Alejandro, que de verdad, cualquiera que esta tarde tenga el mayor puntaje se lo merece. Y la palabra autorizada la tiene el señor Urquizo. Gracias. Indudablemente los tres géneros son lindos. Y cómo lo hacen los chicos. Nuevamente, felicitaciones, chicos. Los puntajes, si hubiera punto cinco, también te tendríamos que calificar. Queremos hacer mención de que en los festejos nos hemos alegrado, nos hemos gozado. La expresión corporal de los chicos ha llegado a niveles muy altos. En las polcas, la alegría, el desplazamiento. Pero indudablemente que en nuestro baile de bandera, nuestra marinera, Rolando Noles y Katherine Cuadros, son los ganadores. ¡No! ¡Palma para ellos! ¡Hombre, te va! ¡Robaron! ¡Y nos despedimos! ¡Hombre, te va! ¡Hombre, te va! ¡Jajá! ¡Eso es! ¡Venga ahí! ¡Venga ahí! ¡Quiero cantarle a mi tierra, versos de mi inspiración. ¡Sí! ¡Versos de mi inspiración! ¡Sí! ¡Versos de mi inspiración! ¡Versos de mi inspiración! ¡Versos de mi inspiración! Y la marinera le cantó resbalosa para quien quiera, vamos señora Rosa, la resbalosa. Venga, vamos, vamos. Para bailar, para más que otra cosa, que otra cosa puedo darte, si, caramba, marinera, 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 es una cosa que no se compra ni que se vende, para cantar, para bailar, caramba, de mi pecho, de mi pecho se desvende, si, caramba, no se vende. Se compra, se compra ni que se vende, si, y que se vende, madre, lo que yo gasto, para cantar, para bailar, caramba, es para Augusto, Augusto dueño del santo, si, caramba, muchos años, celebremos su cumpleaños, si. ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!